¿Qué tal amigos de Supertejano Radio? Los saluda Moisés Ortiz, directamente desde Monterrey, Nuevo León. Ahora para presentarles a una agrupación originaria de Ojinaga, Chihuahua. Él es Lino y su grupo Cañón del Bravo. Iniciamos. Hola, saluda Lino Hernández, vocalista del grupo Cañón del Bravo de Ojinaga, Chihuahua. Somos originarios de Ojinaga, Chihuahua. Y nuestros inicios fueron por ahí, comenzamos por ahí con el 2008, con un tema que sacamos por ahí con la disquera de JB Records de San Antonio, Texas. El tema de los crecientes de Ojinaga. Bueno, y este material es un proyecto muy bonito, unas canciones enéritas. Ahorita estamos por ahí trabajando con un tema, una balada muy bonita que viene por ahí. Me duele tanto. Es algo en conjunto con todos los muchachos, un material que les damos muchas ganas. Y pues, ojalá y les guste. Bueno, y nuestra disquera, es una disquera que nos está apoyando. Es una disquera por allá de Kansas, Siri Kansas, Diamante Records. Y pues, ahorita es llegar al corazón de todas las personas, de todo el público en general, tanto en México como en Estados Unidos. Y pues, en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram, como Hernández, su Cañón del Bravo. Y por ahí también les enviamos un saludazo a Supertejano, para toda la raza de San Luis Potosí, Puebla, Estados Unidos. Y sin olvidar a nuestro querido Chihuahua, un saludo para todos ustedes en general. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Supertejano Radio, plataforma de grandes éxitos. Hasta la próxima.